...que juegue a nivel nacional o en el extranjero, puede ser llamado en cualquier momento. Tenga la edad que tenga, en cualquier situación que esté. Eso es cuanto a la pregunta que me hace. Después, en cuanto a los seis días que estoy al frente, que estamos al frente en estos... Bueno, agradecerle a las instituciones, a los clubes nacionales la posibilidad de cedérmelos unos días antes a los jugadores. Bueno, creo que en cierta manera, teniendo en cuenta que nosotros somos una selección prácticamente repartida en cuanto a la cantidad de jugadores en el extranjero y a la cantidad de jugadores nacionales, nos viene bien contar con varios días de anticipación a los jugadores nacionales. Así que, bueno, agradecerle también por los medios de ustedes a las instituciones, ¿no? El gesto que tienen para con nosotros. Los Sogareca, buenas tardes. José Sánchez Silva, de Radio Sintonía, de Caracas, Venezuela, programa Perú-Venezuela. Algo histórico, ¿verdad? Dos técnicos que prácticamente salen del fútbol peruano como entrenadores y hoy dirigen dos selecciones importantes como la selección argentina y como la selección peruana y se enfrentan el jueves. ¿Ustedes han tenido oportunidad de enfrentarse como entrenadores con BAUSA? Sí, ya lo han enfrentado, por supuesto. Y reconoce algún secreto a BAUSA, de hecho, ¿no? Porque BAUSA se equivoca para todos los medios internacionales y dice que Andy Polo, que no está seleccionado, es muy rápido. ¿Qué le parece? Eso puede ser un poquito de... Se equivoca, no. O sea, él da una opinión a la prensa de su país y dice que, bueno, que Andy Polo, que no está convocado, es muy rápido. Y que hay que tener mucho cuidado porque es muy rápido la selección peruana. Rápido es no estar equivocado. Es rápido. Ahora, convocar estuvo convocado. Fue desafectado a través de un problema que, bueno, entendimos que era mejor que no esté. Ahora estuvo convocado. O sea, seguramente Edgardo habrá visto la lista y en un primer momento Polo estaba. Después, con el transcurrir de los días, decidimos desafectarlo, ¿no? La profesora Carca, buenas tardes. Para entrar a vos, la aprobación. ¿Siente que en estos momentos la necesidad que tiene Argentina va a salir a buscar el partido y va a encontrar Perú una defensa muy abierta y esto va a ser muy aprovechado? Y lo segundo, profe, no sé si le genera un comentario con respecto a lo que está pasando en Bolivia también, con respecto al cornexión Cabrera. ¿Tienes una opinión? Porque ya se pronunció el gerente deportivo. Argentina va, en determinado momento del partido, va a asumir el protagonismo. Es una selección que históricamente y en cualquier campo y en cualquier escenario del mundo lo asume. O sea, no creo que acá en Lima vaya a ser la excepción, independientemente de cómo arranque el partido. En algún momento va a asumir el protagonismo porque siempre lo ha hecho. O sea, que eso es algo que nosotros somos conscientes de todo eso. Así que, vuelvo a reiterar que vamos a ver cómo se desarrolla el juego, pero trataremos de no dejar nada sin estudiar o nada sin analizar dentro de lo que pueda llegar a presentarse el partido. Es lo que en estos días hemos tratado de concientizarnos y de mentalizarnos, tanto nosotros como los jugadores. Respecto a lo que pasó con Bolivia, está a mano de la gerencia y de la administración de la gente encargada. Nosotros estamos enfocados en el partido, más que nada, y bueno, respecto a eso no me puedo expresar más de lo que le estoy comentando. Últimas dos preguntas, por favor. Últimas dos consultas en esta conferencia de prensa de Ricardo Gareca con los medios locales y también internacionales, básicamente argentinos. Tenemos ya 35 minutos de conferencia de prensa el técnico de la Selección Nacional, dando a conocer retalles puntuales con relación al partido de este jueves entre la Selección Nacional y Argentina. ¿De Alberto Rodríguez? Sí, porque él juega 90 en cuatro meses. Sí, pero ha entrenado. Él no es un jugador operado, no es un jugador lesionado. Es un jugador que ha mantenido un entrenamiento, una constancia en el entrenamiento, ha tenido una constancia en su preparación, ha jugado dos partidos previos al llamado, al convocado, uno en reserva y otro en primera, y está estrenando a nivel de selección. No lo vemos como un riesgo, independientemente del rendimiento que él pueda llegar a tener, no lo vemos como un rendimiento, como un condicionamiento. Creo que no, en ese aspecto, le está en condiciones de ser utilizado de arranque, creo que está en condiciones de poder resolver el tema, el problema. En el distinto es otras situaciones, si comparativamente la pregunta es, porque en otro momento se ha utilizado, son características diferentes, situaciones diferentes, diferentes de volver de operaciones, diferentes de ser separado de planteles, diferentes de estar lesionado, diferentes de jugar de años, por ejemplo, son contextos diferentes en cuanto a esta situación. Por ahí siempre el análisis está, ¿no? Y la otra pregunta que me hizo, ¿qué le puede aportar a la inclusión de Benavente, si decide ponerlo? Benavente es un joven, a nuestro entender, importante, desequilibrante, creo que de él mantener una posición como la que mantuvo con Ecuador, está en condiciones de poder poner en problema a cualquier jugador, jugador rápido, desequilibrante, así que bueno, eso es algo que iremos viendo, ¿no? Profe, buenas tardes, Diego González, estamos en vivo para la agencia de noticias andinas. Esta conferencia en vivo de Gol Perú, para todo el país, con relación a la rueda de prensa, Ricardo Vareca, conversando acerca de lo que, el saldo de lo que hizo seis días de entrenamiento, al frente de la selección nacional, y lo que se espera del partido ante el género. Bueno, lo de hablar es una lesión muscular, que se nos presentó durante el partido. Si bien es cierto lo que usted dice, yo por ejemplo a Santa María lo vi en León de Huánaco, como un volante, como un mediocampista, y me gusta en esa posición él, gran parte de, usted sabe bien, gran parte de toda esta etapa de Melgarlo, lo hizo de defensor central, del primer marcado central. Lo vemos a diario. Entonces, dentro de esa opción, que usted bien menciona, Santa María es un jugador que no solamente nos puede rendir en el aspecto defensivo, sino también en la mitad de la cancha. Entonces, optamos por un jugador, y teniendo en cuenta algunas posibilidades que se presentan, como la que respondí ya en otro momento, de la cantidad de jugadores con amarilla que tenemos, es un jugador que nos interesa desde varios puntos de vista, desde lo defensivo, desde la zona de la mitad de la cancha, entonces, eso es un poco el motivo del llamado de él, aparte de las bondades futbolísticas de Santa María, de las virtudes que él tiene. Última pregunta, ahora sí. Profesor Gareca, buenas tardes. Y nos consulta en esta conferencia de prensa de Ricardo Gareca, que es gol Perú en vivo, desde la concentración de la selección nacional. ¿Qué tanto puede aportar Cueva, de mitad de cancha para adelante? Y la segunda, si bien es cierto, el tema de Bolivia lo ha dejado en manos de los dirigentes, ¿siente que se pueden pelear esos tres puntos en mesa? El tema del juego, ustedes saben que para mí es un valor muy importante dentro de la selección, bueno, y creo que nos puede aportar muchas cosas, no solamente del aspecto de lo que es la construcción del juego, la definición, también la recuperación, es un jugador que abarca muchas cuestiones dentro de lo futbolístico, Cristian Cueva. Por ende, para nosotros es un valor muy importante. Y respecto a eso, bueno, es algo que nosotros ya estamos enfocados en otro tema, es algo que correrá por cuenta de la gerencia, pero a cargo de lo que tenga que hacer, o sea, respecto a eso, nosotros ya no podemos hacer más nada, así que bueno, ahora es enfocarnos en este partido. Bueno. Concluyó entonces la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, técnico de la selección nacional, en esta conversación previa. Gracias. Que tuvo con la prensa nacional y argentina. Mañana a las 10 de la mañana, el entrenamiento es en el estadio nacional. Vamos cerrando entonces esta transmisión.